Lleno total en el Salón de Actos del edificio Navarro Reverter el pasado viernes con la conferencia titulada Heridas por mordeduras y picaduras en el Alto Palancia. Siguiendo la línea que se trazó la Asociación Navarro Reverter dentro de sondadura, que fue la de mantener un nivel cultural de prestigio en cada acto que realizan, con participación de personajes de interés que les aportan su experiencia, su visión y la opinión cualificada. Por ello, el viernes tuvieron el placer los asistentes de contar en el foro de opinión de la Asociación Navarro Reverter con la presencia de Benjamín Solsona Narbon, médico especialista en cirugía pediátrica y médico emérito del Colegio de Méritos del Hospital General Universitario de Valencia. Benjamín es una persona con una amplia experiencia profesional, querida y respetada tanto en el ámbito científico como en el docente, amigo de sus amigos y apasionado por la naturaleza y especialmente por el mundo del caballo. El viernes les habló a todos los asistentes de las heridas producidas por las mordeduras y picaduras en el entorno del Palancia, cuáles pueden ser, cómo prevenirlas y tratarlas en primera instancia. Sin duda, una conferencia interesante que les informó a todos los asistentes de qué hacer en aquellas situaciones en las que podamos encontrarnos con una herida por mordedura o picadura.